Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo, en la cual voy a hacer una lectura tarot para el partido entre Cuiaba vs Danos por la fecha número 1 de la Copa Sudamericana temporada 2024. Los invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para Cuiaba empezar el encuentro queriendo tener mucho más frecuencia de juego, queriendo cambiar las cosas para tener una buena autoridad de juego, tratando que en el segundo tiempo tengan una buena distribución de juego para finalizar el partido queriendo festejar alguna situación de juego, algún que otro gol en el final del partido. Mientras que para Danos empezar el encuentro queriendo tener una buena asociación de juego, teniendo un poco más de rapidez, de fluidez de juego, tratando de tener un buen inicio de segundo tiempo, con buenas actuaciones de jugadores para terminar el partido con buena autoridad del partido, ya que en esta lectura tarot me estará indicando que terminarán empatados. Y ahora voy a ver con el otro más a tarot para poder confirmar esta predicción. sabiendo que este partido se jugará este próximo miércoles 3 de abril de 2024, partido correspondiente al grupo G de la sudamericana temporada 2024, en la cual Cuiaba empezará el encuentro queriendo tener un buen inicio partido, manteniendo salgo en cero, para tener buenas asociaciones de juego, ya que en el segundo tiempo van a despistar al rival con cierta jugada peligro de gol, para terminar el partido queriendo cambiar algunas cosas, para terminar el partido de la mejor manera posible. Mientras que para Danos empezar el encuentro teniendo un buen semblante, trabajando mucho su forma de jugar, para despistar al rival con ciertas jugadas de peligro de gol, ya que en el segundo tiempo van a tener las cosas de otra manera, para terminar el partido queriendo dominar al rival por la fuerza, debido a que en esta lectura tarot me estaría indicando y confirmando que terminarán empatados. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!